...el Congreso justamente que limita un poco los alcances de la convocatoria a referéndum y quería saber un poco la posición de ustedes como salientes congresistas de Perú Libre. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, era algo previsible, recordarán que yo en mi exposición en ese tema les dije que era algo inconstitucional. Que lamentablemente, y hay que decirlo con pena, perdemos mucho tiempo por anteojeras ideológicas dentro del Congreso de la República. Entonces, el tema de la constituyente lo va a definir el pueblo. Decir que tú le vas a anular el derecho a referéndum a la gente es una pésima señal para el país. Esto va a ser observado también contra el proyecto. Ya esto en cualquier momento también llegará seguramente a algún juzgado constitucional. Esto llegará también al tribunal constitucional y va a suceder lo que yo advertí. Que una vez más, otros instrumentos de la patria nos van a tener que decir al Congreso de la República que estamos haciendo las cosas mal. Y hay que decirlo también, ¿no? Ciertos sectores políticos llevan a personas que fungen de constitucionalistas, pero no opinan como constitucionalistas. Opinan como políticos. Entonces, generando confusión a la gente, ¿no? Bien lo ha dicho nuestro vocero, y que es la opinión de todos aquí en la bancada, los mecanismos tienen que ser, pues, académicos, tienen que ser el tema de la recolección de filas. Ya seguramente en su momento nos vamos a informar cuáles son las actividades que se van a comenzar a hacer, pero es eso, ¿no? Entonces, saludamos que se haya observado esta ley porque de verdad era mutilarle un derecho al pueblo. No creo que para nadie es un secreto que era esa la intención. Yo solamente quiero terminar diciendo que ustedes recordarán que acá ha habido toda una campaña contra la constituyente. Primero dijeron que no se podía recolecer las firmas. Eso es lo que decían. Se demostró que sí era efectiva, que hay dos sentencias del Jurado Nacional de Elecciones que reconocen el derecho al referéndum directo de la gente, sin pasar por el Congreso. Luego se han inventado una serie de cosas que no son reales, y que la justicia y los órganos competentes están demostrando que el pueblo peruano sí tiene derecho a pedir un referéndum. Que esta constitución, a algunos les puede gustar, pero no pueden decir que es una constitución hecha, talla de... Así que, saludo. La verdad que creo que es a nombre de la bancada que saludamos, que esto se ha dado, ¿no? El derecho al referéndum por una asamblea constituyente es algo que se merece el pueblo peruano. Gracias. Pogresía, una consulta más. Pero esos argumentos se sostienen en el artículo 206 de la Constitución, que es lo que ellos plantean para haber aprobado este proyecto, que tiene que pasar por el Congreso, una convocatoria a referéndum que permita una modificación constitucional. ¿No? Ese es el argumento de ellos. Bueno, es el... Es la repetición de la repetición de la repetición de la repetición, ¿no? Pero como yo les digo, a sus equipos legales de los canales de televisión les recomiendo, revisen las dos resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que ya se han dado más o menos hace 10 años, no es algo nuevo, es algo que ya tiene hace rato. Y que... Pedimos a los amigos de la oposición que lo leyeran, porque ahí está la última palabra en temas de carácter electoral, ustedes saben que es el Jurado Nacional de Elecciones. Hay dos resoluciones, porque esto, obviamente, en su momento, cuando era menos popular el tema, generó todo un debate interno, nada más, ¿no? Entre la OMP, el Jurado Nacional, y luego, finalmente, se reconoció el derecho a referéndum. Algunos se equivocan con el tema de iniciativas legislativas, es otra cosa. Tú puedes recolectar firmas para iniciativas legislativas, y obviamente, por su mismo término, pasa por el Congreso de la República. Un referéndum directo, ¿cuál es el órgano electoral que tiene que verlo? El Jurado Nacional de Elecciones. Puedo estar medio cansadores de repetirse a los amigos de la oposición, pero lo hacemos en el mejor afán de cara a la población, que todo lo que hemos planteado durante años, es correcto, es legal, y sobre todo es democrático. Porque nosotros podemos conseguir las firmas, ¿entienden? Pero la población decidirá sí o no. Es la población. Y si... ...de esa asamblea constituyente, también va a depender de nuestro sistema electoral. Entonces, mal hacen algunos que quieren decir, pues, que esto es una imposición, una cosa así. No, es un tema absolutamente democrático, y lo hacemos en ese espíritu. Gracias. Bien, conferencia de prensa, entonces. Es el turno del congresista José Camiche. Somos cuatro de siete, porque, lamentablemente, nuestro compañero Camel Echeverría ha sido víctima de este COVID, está en cuadro con más adolescencia, está bien, gracias a Dios. La doctora Betsy, pues, como ministra, y nuestra colega Esmeralda está, pues, trabajando en Tacna. Nosotros en la bancada queremos regresar la imagen del legislador. De la persona que representa al pueblo presentando proyectos de ley que generen calidad de vida al ciudadano. No porque el mares de grabo, el chile de Quiñones, o el día de la alcachofa, eso no genera calidad de vida. Nosotros queremos presentar proyectos de ley para el pueblo, para el ciudadano, que nos dio la confianza a través de su voto. Nosotros en la bancada somos conscientes de eso y queremos devolverle al pueblo su confianza con trabajo efectivo y eficaz. Muchas gracias. Bien, Jimmy, conferencia de prensa, entonces, de los congresistas de la bancada Perú-Democracia. En este momento, esta ha sido una visita breve. de la bancada Perú-Democracia. de la bancada Perú-Democracia.